Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿La escuchan? Vaya, excelente. Bueno, tengan buenas noches a todos, respetables, estimados estudiantes. Yo sé que algunos compañeros, pues, están un poco cansados, pero igual tenemos un compromiso con nuestro futuro y también con nuestra formación continua. Bueno, así como el día de ayer les dije, ¿verdad? Que les iba a dar ahí, ¿verdad? Una pequeña sorpresa. Entonces, es importante que todos pongamos ahí, ¿verdad? Al día. Permítanme. Vale. Entonces, como les decía, ¿verdad? Que, como les dije el día de ayer, tenemos una pequeña sorpresa, ¿verdad? Que yo sé que ustedes se ponen las pilas, ¿verdad? Y quieren aprender. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a abordar una pequeña herramienta, ¿verdad? De mercadeo que les puede servir. No sé si... ¿Quién tiene que activar el micrófono? Tal vez, si lo puede mutear. Angelina. Ah, perdón. Vale. Sí, entonces, ahí van a disculpar, ¿verdad? Para que no desconcentrarnos, ¿verdad? Sí. Pero aquí ya solventamos, ¿verdad? Bueno, como les decía, ¿verdad? Les voy a mostrar ahorita una página que se ocupa en SEO. También se ocupa en diferentes herramientas digitales. Entonces, ¿me confirman si miro a mi pantalla? Sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Buenas noches. Buenas noches. Vale. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta página? Le va a servir como para buscar tendencias, ¿sí? Si usted es publicista, si usted es de la parte de marketing, ustedes, pues, pueden sacarle provecho, ¿sí? Algo que a nosotros nos caracteriza los publicistas es que estamos viendo cómo se está moviendo el mercado. Dice que tenemos que tomar decisiones cómo va a estar el mercado en dos años, en un año. Entonces, esta página es una startup. Un startup es una empresa de base tecnológica, que incluso ahora vamos a hablar un poco de cómo se posiciona, ¿verdad? En los buscadores. También vamos a hablar de algunas redes sociales. Entonces, por acá, ¿verdad? Igual, si ustedes miran, pues, está en inglés, pero pueden ocupar Chrome y la pueden traducir, ¿sí? Entonces, acá yo voy a hacer un barrido, ¿verdad? Así como dice el, de lo del jaraña, ¿verdad? Que cuando se hace, ¿verdad? Una, una búsqueda, ¿verdad? Empiezan como los robots o los códigos a buscar diferentes palabras, herramientas. Entonces, esto es un ejemplo claro del SEO para los compañeros que, que no, no comprendan qué es SEO, ¿verdad? Incluso esto igual está en evaluación que van a hacer. El SEO, ¿verdad? Es el posicionamiento, la optimización en montores de búsqueda, ¿sí? Entonces, esta página que les estoy mostrando es una viva, una viva experiencia de, de cómo se hace un SEO, ¿verdad? Y un motor de búsqueda potente y que tiene alcance, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá selecciono, para los compañeros que no pueden inglés, no se preocupen, acá pongo, ¿verdad? Seis meses, aquí elijo la categoría, por ejemplo, las, las compañeras que están en, en la parte de belleza, ¿sí? En beauty. Acá le doy beauty y acá me dice que esto está en tendencia. Miren, está creciendo 636%, este 185, estos creo que son productos para, para el cabello, este es una gel de, de ojos, esto, no sé, este no sé qué, este es un crema, que esto es una crema. Todos estos productos, como digo, desde una perspectiva global, entonces, pero, como les digo, nada en marketing, pues, es gratis, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá, miren, que usted tiene que comprar la membresía Full Bear, pero le da algunas herramientas gratis, ¿sí? Entonces, aquí miren, todo esto que está, usted puede investigar, ¿verdad? Qué consisten estos productos, si los importa de otro país, de Europa, Estados Unidos, de China, etcétera, etcétera. Entonces, esto, como les digo, le va a servir, ¿sí? Ahí se las mandé, ¿verdad? Ahí se las voy a mandar más tarde al grupo. Vamos a poner tendencias en comida, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver qué tendencias hay de los últimos 6 meses. Como les digo, esta es una página que hace un rastreo global a través de un SEO o una optimización de los motores de búsqueda bien interesante, que ahora vamos a hablar más del tema. Y revisen, miren, dice que fue, este es dulce, no sé qué, dice, con gomitas, algo así, dice acá. Esto no sé qué es. Ahora vamos a ver la parte de marketing, la que nos interesa, ¿sí? Nos vamos a la categoría de marketing o la variable marketing, le damos un clic y nos está haciendo el análisis, ¿sí? Aquí dice que lo que está de moda ahorita, dice, el SEO con inteligencia artificial, ¿verdad? Ahorita hay muchas inteligencias artificiales que están haciendo SEO. Entonces, miren estas tendencias, no lo digo yo, lo dice lo que es los motores de búsqueda, ¿sí? Las arañas que dicen, que hacen toda esa búsqueda en todas las páginas indexadas, etc. Revisen, miren, esto, como les digo, este es oro puro, les digo, estos son los vacíos de mercado que uno puede aprovechar. Por ejemplo, esta es una herramienta de inteligencia artificial, tengo entendido, Great Sonic, este no sé qué es, pero creo que es un programa sintesi, parece que también, beautiful.ai, ad creativo, miren cuánto, cuánto tiene crecimiento, 86 mil por ciento, ¿verdad? Acá dice que, esto no sé qué es, pero sé que es una plata, lo half stop, entonces, eso está creciendo, dice, entonces, en el mercado de marketing, entonces, esto, como les digo, les va a servir, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí me descubrí lo que es las variables o las tendencias de micro learning, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo van a ocupar ustedes? Para hacer SEO, para hacer posicionamiento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es una herramienta, pues, que está aplicando todo esto, ¿verdad? Está aplicando palabras claves, está aplicando páginas con metadatos, ¿verdad? Que los metadatos, los que no sepan qué son los metadatos, ¿verdad? Vamos a poner metadatos, son información que va interna, ¿verdad? En los archivos en internet, entonces, esto, pues, como les digo, a modo comercial, porque vamos a hablar de este tema más adelante, ahorita, ¿verdad? Vamos a hacer la presentación, así que, eso, ¿sí? Entonces, por cualquier cosa, igual, ahí ya les compartí la URL, la pueden compartir al grupo, si quieren, para que lo practiquen los compañeros, ¿sí? Entonces, un publicista, un marketer, una persona de marketing digital, tiene sus estrategias, ¿sí? Yo les puedo enseñar un montón de páginas, pero ahorita solo una les voy a enseñar, para que ustedes, esas las descubrí en TikTok, ¿verdad? No crean que yo soy alguien, ajá, que tengo información privilegiada. No, es información pública, en TikTok la pueden encontrar. Bueno, continuando, ¿verdad? Con la sesión, ¿verdad? Vamos a hacer la presentación, ¿sí? Hemos estado hablando de diferentes herramientas digitales, entonces, ahora, pues, quizás vamos a hablar de la parte, quizás, de las buenas relaciones interpersonales, ¿sí? Hacer marketing digital no es solo vender, no es solo planificar, sino que es de tomar conciencia, tener discernimiento con los datos de cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, ¿sí? Hace poco estuve yo en un webinar, estaba con amigos de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile, de otros países, y algo que tenemos en común es que todos generamos confianza. Generamos confianza a través de nuestras palabras, a través de lo que miramos, lo que pensamos, lo que escuchamos, decimos, a través de los cinco sentidos, así como decía Freud, el psicólogo Jung, entonces, yo quiero que me digan en la presentación, ¿verdad? Para tomar su asistencia, ¿cómo generamos confianza en Internet? Muchas personas no generan confianza, y dicen, o sea, tenemos miedo a relacionarnos con las personas que no generan confianza, pero ustedes, y todos tenemos que generar confianza. ¿Cómo generamos confianza? A través de poner una foto de perfil formal, a través de nuestro logo, a través de colocarnos la formalidad, ¿verdad?, de nuestro negocio. Generamos confianza a través de mandar un dossier, una presentación formal, a través de un correo, ¿verdad?, no que diga bonita 1, 2, 3, 4, 6, ¿verdad?, para ventas. Entonces, por ejemplo, tenemos que darle formalidad al asunto, ¿sí? Entonces, ese es el reto, ¿cómo generamos confianza digital? ¿Sí? Entonces, comenzamos con la compañera Ruth Esmeralda. Adelante. Cinco segundos, pueden ser dos palabras o tres máximos para optimizar. Adelante. Buenas noches, compañeros y compañeras, licenciados. Bueno, lo personal son, para mí, videos de nuestro trabajo. Eso va a generar confianza. Ok. Compañero Mauricio, adelante. Le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Yo diría que con contenido formal y con actividad en redes sociales. Ok. Compañera Milagro, adelante. Buenas noches, Milagro González. Diría que con compartir historia de éxito, lo que los clientes dicen de nuestros servicios. Excelente. Compañero Rodrigo. Generando, se puede generar confianza poniendo, por ejemplo, si tenemos un negocio, imágenes reales del negocio. ¿Verdad? No, no. Bajas de internet o cosas así. Sí. Buena, buena estrategia. Jocelyn 7, adelante. Siguiendo el acuerdo con nuestros compañeros, pues, dando testimonio real de clientes, generando información de nosotros, ¿verdad? Como usted decía, lo del correo es importante, que lleve un nombre propio, la foto del perfil, imágenes reales del producto que nosotros vendemos, de nuestro local, y, o sea, de todo que sea una presentación real, ¿verdad? Tanto en lo virtual como en lo presencial, que ellos lo puedan ver, ¿verdad? Entonces, dar información precisa, tanto nuestra, así, lo que queremos presentar, ¿verdad? Entonces, eso de los correos, de los nombres y fotos de perfil, creo que es muy importante. Ok. Compañero Ronald, adelante. Cinco segundos. Buenas noches, Ronald Medina. Sería a través de publicidad orgánica y estar preguntando constantemente a nuestros clientes lo que necesitan. Ok. Compañera Nancy. Buenas noches. Yo, en mi caso, sería mostrar fotos reales de mi trabajo y de los productos profesionales con los que trabajo. Ok. Compañera Nancy, ¿ya pasó, verdad? Sí, ok. Compañera Marina, adelante. Buenas noches a todos. Pedía la forma en cómo se responden también los mensajes, ¿verdad? En el caso de cuando uno hace publicidad, también. Ok. Excelente. Compañero Alfredo, adelante. Buenas noches. Yo digo que no eliminando mensajes, principalmente si hay mensajes negativos, dejarlo siempre ahí, porque hay que darle una buena respuesta para solucionar un problema. Ok. Excelente. Compañera María Isabel, adelante. Está por ahí. Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Yo diría que en mi caso, con el logo y el correo electrónico, también subiendo imágenes de los trabajos entregados. Ok. Excelente. Compañero Sandor, adelante. ¿Cómo generamos confianza digital? Buenas noches, Sandor Corea. Yo diría manteniendo actualizada nuestra información, ya sea personal o de la empresa, y ofrecer distintas opciones de pago también. Excelente. Excelente. Compañera Ana Cecilia, adelante. Cinco segundos. Sí, creo que siendo transparentes en lo que publicamos y también siendo profesionales. Ok. Excelente. Compañera Mercedes, adelante. Buenas noches. Yo diría que dando testimonios reales y mostrando la calidad del producto. Ok. Excelente. Compañero Villalta, adelante. Buenas noches, Joao Villalta. Yo concuerdo acerca de lo que mencionaban, ¿verdad? Acerca de todo lo que he mencionado, pero adicional a ello, agregarle algún enlace. Por ejemplo, en mi caso, que son productos de salud o productos de uso y consumo, un enlace donde haya más información del producto y siempre hablar de la verdad de los productos. No prometer cosas que no cumplen los productos. No dar información falsa. Excelente. Compañero William, Samuel. Buenas noches a todos. Yo diría que estableciendo contenido formal y legal, y al haber, perdón, dar respuestas completas. Ok. Compañera Jocelyn Castro, adelante. Buenas noches a todos. Yo considero que proyectando una buena imagen en las redes sociales ayuda a generar confianza. También un buen logo y toda la línea gráfica que usted está proyectando en las redes sociales. Asimismo, también, eh, dar como los reviews de algunos clientes. Es decir, cuando usted entrega un producto, el cliente siempre dice, gracias, me interesa, 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 me interesa. Bueno, eso. Ok. Alberto, adelante. Buenas noches. Sí, quizás, en la parte de servicios, mantener actualizado el sitio web que uno tenga y no brindar información que sea muy divagante. Ok. Compañera Jocelyn Castro, adelante. Buenas noches. Yo digo que ser profesional y transparente, como un ejemplo rápido, este, podría ser que he visto en las redes sociales, a veces un cliente se queja, pero a veces se nota la malicia, ¿verdad? Pero uno, ante todo, tiene que permanecer con ser profesional. Ok, excelente. Compañera Jocelyn, adelante, Vialta. Buenas noches. Yo considero que no cambiando constantemente nuestro logo, ni nuestra tipografía, también ser constante en nuestras publicaciones, generar confianza, y como decía también la compañera Jocelyn Castro, posteando aquellos buenos comentarios en nuestros clientes. Ok. Compañero Alberto Vázquez, adelante. Cinco segundos y su argumento. Buenas noches. Creo que le está fallando el internet. Compañera Sofía, adelante. ¿Cómo generas confianza digital? Buenas noches. Sofía es genial. Yo pienso que compartir nuestro trabajo, compartiendo todas las cosas, somos buenos para posicionarnos. Ok. Compañero José Alfredo, adelante. Ah, ya pasó. Ah, ya pasó. Es que apagó la cámara. Va. Nancy González, adelante. Ya pasó. Perdón, licenciado. Sí. Sí. Y que apago la cámara porque el internet se me pone lento cuando tengo la cámara encendida. Ah, vaya. Está bien, no se preocupe. Vaya. Vaya, ¿quién más falta? Permítame. Licenciado, disculpe. ¿Qué? ¿Diga? ¿Será que usted puede bloquear los micrófonos de todos y cuando alguien vaya a levantar la mano o quiera opinar, usted lo abra porque alguien ha dejado abierto el micrófono y se escucha ahí la conversación que ellos tienen dentro de su hogar? Sí, ya estuvo. No se preocupen. Sí, es que se está filtrando ahí audio. Bye. Entonces, Ronald Stanley, ya pasó. Sí, ya pasé. Va. Excelente. Licenciado, Mario Hernández, este, la vez anterior tampoco se me dio la oportunidad de presentarme. Ayer no pude estar, ¿verdad? El tema de tráfico. Mario Hernández y voy a dar mi, mi apreciación, ¿verdad? En el caso mío, utilizar fotografías y videos, ¿verdad? De eventos reales, ¿verdad? Y, este, no, eventos que hayan pasado dos, tres años, si es importante, porque eso marca, por ejemplo, yo me vendo que tengo veintitantos años en el mercado, entonces, yo puedo justificar de quince años atrás, ¿verdad? Solamente. Ok, excelente argumento. Compañera Roxana Rodríguez, adelante. Hola, buenas noches. Pues, yo opino ofrecerles una experiencia de compra segura. Ok, excelente. Compañera Angelina. Compañero Santos. Adelante. Hola, buenas noches, antes de todo. Yo pienso que tiene que ser un sitio web serio, y también la comunicación tiene que ser bidireccional, tanto cliente como el dueño, pues, por decirlo así. Y, de igual forma, yo también fallé ayer y antier a la clase, pero ya me incorporé de lleno. Bueno, la verdad, no fue por problemas que no quería, sino que por problemas de fallecimiento y eso, parientes. Sí, sí, sí. Mi más sentido pésame, compañero, ahí. No, gracias. Es comprensible. Bueno, entonces, ahorita, para dejar constancia, ¿verdad? Que se pasó lista, no se preocupen, ¿verdad? Si hay otro compañero, ¿verdad? Que no ha pasado, igual acá yo saco una captura de pantalla, ¿verdad? Así que, eso ahí queda documentado. Y, bueno, como les decía, ¿verdad? Voy a proyectar pantalla. ¿Qué vamos a ver ahora, verdad? El tema para esta sesión, ¿verdad? Es herramientas, SEO y email marketing. Entonces, ¿por qué es importante estos temas? Porque ustedes, pues, tienen que hacer o contratar a personas profesionales, ¿verdad? En esto, lógicamente, vea, no lo van a saber todos ustedes, pero algo que también tienen que aprender es a rodearse de personas más inteligentes que ustedes, ¿sí? Muchas personas le tienen miedo a las personas inteligentes. Yo les digo, no le tengan miedo, ¿verdad? A estas personas. Las personas inteligentes son personas muy analíticas, personas que a veces no, no le gusta relacionarse. Incluso yo trabajo con programadores a nivel personal. Trabajo con gente que, o sea, tiene una capacidad milagrosa o prodigiosa, ¿verdad? Para hacer cosas. Y ustedes, ¿verdad? Si trabajan en tecnología, en una parte digital, emprendimientos digitales, van a tener que contratar a gente brillante, la mejor, ¿sí? Entonces, yo me recuerdo que cuando comencé a trabajar, ¿verdad? En la parte digital, hace bastantes años, ¿verdad? Trabajé en una empresa de VIP como programador. Cuando me entrevistaron, o sea, fueron bien abiertos. Me dijeron, miren, nosotros queremos que sean bastante, o sea, bastante abiertos a los cambios, a que hagan esto. Entonces, a mí me, o sea, me contrataron para producir resultados y resolver problemas. Entonces, no todas las cosas tenemos las respuestas. Incluso si ustedes tienen un problema ahorita en su marca, en su proyecto, en su negocio, ustedes tienen que acudir a los expertos, a los especialistas. Por ejemplo, yo ahorita estoy especializándome en negocios en la web 3.0, ¿sí? Negocio de la blockchain pública, privada, y eso, como les digo, no, es algo que ya viene, ¿sí? Aquí en el país ya viene eso, con un montón de cosas que vienen, y ustedes tienen que actualizarse también, ¿sí? Si bien es cierto, por ejemplo, como vieron las tendencias, ¿verdad? De marketing, ustedes tienen que estar al mismo ritmo de esas tendencias, ¿verdad? Actualizándose, ¿ok? Bueno, por acá, ¿verdad? Compartiendo quizás un poco lo que son, lo que vamos a ver ahora. Entonces, anteriormente, pues, estábamos hablando de las redes sociales, ¿verdad? Ayer les explicaba de WhatsApp Business, ¿verdad? Pero el concepto de red social dice que es una página web, ¿verdad? En la que interactúan, intercambiamos información, contenidos, multimedia, y se crean comunidades, ¿verdad? En una manera interactiva y virtual. Entonces, diferentes redes sociales, tenemos Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, y otras, ¿verdad? Entonces, todos, ¿verdad? Interactuamos, ¿sí? En una red social, como yo les decía, se tiene que generar confianza, se tiene que generar sentido de pertenencia, respeto, y hay normas, ¿verdad? Que cumplir muchas personas, ¿verdad? Piensa que internet, o sea, no hay normas, y yo les digo que sí, hay normativas internacionales, hay regulaciones internacionales de datos, y también está la gente maliciosa, ¿verdad? Que le gusta andar ahí, ¿verdad? Robando información, que igual tarde o temprano los rastrean, ¿verdad? Siempre dejan una huella digital. Entonces, en eso, en todo este ambiente, ¿verdad? Digital de los negocios, de la web 2.0, de la web 3, hay algo importante, que es el SEO. Entonces, es Search Engine Optimization. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En palabras normales, ¿verdad? Es la optimización de motores de búsqueda, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy acá en Google, Google tiene su propio lenguaje, ¿sí? Su propio estilo, o su propia codificación, en pocas palabras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo voy a trabajar en economía digital, en negocio, yo tengo que saber qué SEO, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice Google de esto, ¿verdad? ¿Qué SEO? En marketing es un conjunto de técnicas, herramientas, conocimientos, buenas prácticas para nosotros posicionarnos en las redes sociales, ¿sí? Ustedes se han de estar preguntando, pero, o sea, ¿cómo hago optimización de mi página web, verdad? ¿Sí? Por ejemplo, voy a colocar El Salvador, ¿verdad? Vamos a ver qué hay en El Salvador, qué sitio web están posicionados, ¿verdad? Ahí está ocupando un buen SEO, miren, este periódico, ¿sí? Este periódico, igual, me sale también la Wikipedia, ¿no? Twitter, miren cómo está el posicionamiento, ¿verdad? Del Salvador, acá primero, esta página, a ver, está bien rankeada, ¿verdad? Wikipedia, luego nos sale, ¿verdad? Que son los salvadoreños, sale la universidad, entonces, ellos están manejando muy bien el SEO, o esas herramientas. Luego, ¿verdad? Acá sale algo de turismo, algo de la parte de, de, de la parte de relaciones públicas internacionales, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Contratar a un experto, ¿sí? En SEO, ¿verdad? No, no, no crean, o sea, algo que ustedes tienen que aprender a, a descentralizar las decisiones, ¿sí? Ustedes tienen que tener un asesor de marketing, si ustedes no pueden, ¿verdad? O se sienten limitados en algunas cosas, un asesor de economía digital, o asesor de página web, por ejemplo, si trabaja con métodos de pago, un asesor backing, un asesor frontend, etcétera. Entonces, esto, como les digo, es lo que viene, o lo que ya está dando mucho dinero, ¿verdad? A las empresas, incluso ahorita, como les digo, yo estuve, hace poco acabo de salir de una reunión, ¿verdad? Digital, y tal, y hay compañeros, dice que ha hecho 8 millones de contratos, ¿verdad? Imagínense, con toda Latinoamérica, contratos inteligentes en la blockchain. Entonces, eso es una oportunidad, ellos están haciendo SEO, incluso se llama Stamping, la empresa, la verdad, es una Stamping.io, entonces, quiero ver, Stamping, quiero ver si sale, vamos a ver si tiene buen posicionamiento, lo escriben, va. Si ustedes miran acá, miren, Stamping.io, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen ellos? Es, o sea, ellos son, o sea, una herramienta bien interesante que, que ustedes igual pueden explorar, y como les digo, ¿verdad? ¿Sí? Miren todas las páginas con las que salen, ¿verdad? Sale el posicionamiento de LinkedIn, sale este posicionamiento, esto es, no sé, no sé qué es. Este es como, creo que son páginas en inglés, Shopify. Entonces, ¿esto cómo lo logran? A través de SEO, ¿sí? Volvemos al punto. ¿Qué SEO? Es optimización en los motores de búsqueda, ¿sí? Y dice que el SEO, ¿verdad? Dice que se puede mejorar con palabras claves, contenido relevante, metadescripciones, ¿verdad? Una metadescripción, ¿verdad? Es como la información, ¿verdad? Que, que trae interna, ¿verdad? Por ejemplo, acá, vamos a ver si nos sale algo de la información adicional, no, no, no tiene esta, ¿verdad? Página, pero es información de código, ¿sí? Son códigos, ¿verdad? Que tenemos que aprender a leer, ¿sí? Enlaces internos, velocidad de carga, esto, como les digo, no lo van a hacer una persona normal, no va a poder hacerlo, lo va a hacer una persona egresada, ya sea un técnico, un ingeniero en sistema, una persona que haya aprendido bien toda la parte de código, ¿sí? Entonces, y acá, ¿verdad? Las métricas, ¿sí? Entonces, para mejorar este posicionamiento, si yo quiero mejorar, por ejemplo, el posicionamiento, por ejemplo, de, vamos a poner otra vez el salvador, entonces, yo tengo que contratar a alguien que sea experto en SEO, o tomarse un curso, ustedes también, ¿verdad? Si ustedes quieren saber si lo están haciendo bien y todo, entonces, vamos a ver que hay imágenes del salvador, ¿verdad? Vamos a ver, y nos van a aparecer, ¿verdad? Diferentes cosas por acá, ¿sí? Mire cómo está el Wikipedia, el salvador travel, por el turismo, los mapas, la parte migratoria, y toda la parte, ¿sí? Algo que, en términos prácticos, ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que hacer para mejorar un buen SEO? Yo se los digo, sencillo, como un publicista, apalancamiento. ¿Qué es apalancamiento? Según Robert Kiyosaki, que estamos hablando, ¿verdad? Del SEO, apalancamiento, es ocupar la fuerza o los activos, o ocupar una cierta cantidad de recursos para posicionarte, ¿sí? ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Hagan una entrevista con alguien que esté más posicionado que ustedes, fusionen en dos marcas, ¿sí? Por ejemplo, Sofía, ¿estás por ahí? Sí, Lick. Vaya, decime con quién te gustaría colaborar a vos, ya sea en tu emprendimiento, entrevistarlo, hacer una alianza estratégica, una marca que sea, que comparta tus valores, tus argumentos, tus puntos de vista, y que puedas hacer un buen match, o una buena conexión, para aumentar seguidores y aumentar el SEO. Pues, en cuanto a mi emprendimiento de carteras, ya que se trata de moda para mujeres, me gustaría trabajar con alguna presentadora de televisión, como por ejemplo, Larisa Quielo, creo que es como, que tiene mi público objetivo, porque la sigue mucha gente que le gusta vestirse a la moda. Ok, entonces, eso como les digo, ustedes, yo sé que, yo les he dicho siempre, busquemos lo práctico, la practicidad de las cosas, no dejen que, o sea, no se dejen empachar de mucha teoría, entonces, todo esto, yo les digo, es fácil, sí, pueden contratar un experto, pero tienen que tener sus estrategias de cómo lo van a alcanzar rápido, ¿ok? Entonces, otra compañera, o Rodrigo, decime con quién te gustaría hacer una alianza para potenciar el SEO y potenciar también tu emprendimiento. Diez segundos. Me gustaría con una bebida, porque como mi producto es de snacks, eso me gustaría, con una alianza con una bebida podría ser, o sea, ya pensando en grande, y tener la constancia, algo así. Ok, entonces, imagínense, así podemos hacer la combinación de nuestros seguidores con los seguidores de la otra marca y crear una célula más grande y más grande, y así piensan las grandes marcas, ¿sí? Las marcas piensan en apalancamiento de seguidores, apalancamiento estratégico, y como les digo, no es algo que yo me lo estoy inventando, está validado, incluso yo durante varios años, o sea, y todavía sigo haciendo alianzas con otras personas que lo que yo no domino, otra persona sí lo domina, otra empresa, y yo fusiono eso, y a través de una carta de entendimiento, un convenio, una alianza estratégica, yo les digo, yo te puedo ayudar en esto, échame la mano en esto, ¿sí? Y como les digo, todo el SEO para potenciarlo es alianzas estratégicas, ¿sí? Por ejemplo, algunos estudiantes o compañeros siempre me preguntan qué es móvil y friendly. Es como que las páginas sean amigables, que se miden desde un celular, desde un teléfono, desde una tablet, y eso, como les digo, no se complica en la vida. Un programador, o un técnico, o un diseñador web hace eso, ¿sí? Pero en términos prácticos, voy a ver si me sale por acá, inspeccionar elementos, me avisan, ¿verdad? Si sale, ¿sí? Miran el código que sale ahorita. Sí, sí, va. Entonces, acá, yo puedo hacer una prueba, ¿verdad? De si una página es amigable. Entonces, yo me voy acá, y acá está la parte de los dispositivos móviles, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? Esta es una web amigable, ¿sí? ¿Por qué es amigable? Porque se adapta, mire. O sea, no se distorsiona. Mire cómo se va adaptando. Y el código, mire, va cambiando, ¿sí? Entonces, y desde acá, como les digo, ustedes pueden hacer pruebas, ¿verdad? Sí, entonces acá, acá todo esto es código, y lo que yo les decía, ¿verdad? Ustedes no van a, o sea, es mentira, ¿verdad? Que van a comprender todo esto, pero hay especialistas que les van a ayudar a mejorar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá es, mire, aquí elegimos las dimensiones. No sé si me sale por acá, permítanme. Los dispositivos móviles, aquí puedo decir, sea iPhone, Samsung, etcétera. Entonces, ustedes pueden ver eso, ¿sí? Entonces, esto, como digo, ya es estrategia ya de posicionamiento a nivel avanzado. Por ejemplo, acá estoy con un iPhone, ¿verdad? Aquí estoy con un Galaxy, ¿sí? Vamos a ver el Galaxy. Sí, tiene algunas limitantes, ¿verdad? Según el teléfono. Pero, como les digo, este es como un simulador, ¿verdad? Y este es el diseño responsivo o responsive. Pero, como les digo, esto ustedes lo tienen que saber que una página, pues, se puede adaptar a todos los dispositivos y hay plantillas que hacen que no son compatibles, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, a nivel de, a nivel informativo, ¿ok? Bueno, tenemos el otro tema, ¿verdad? Que igual, vamos a ir avanzando. Ah, pero antes, permítanme. ¿Cuáles son los errores comunes, verdad? Keywords. Entonces, Keywords, vamos por acá, ¿verdad? Para los compañeros que no sepan inglés. Muchas personas quieren hacer posicionamiento, pero, como les digo, ¿verdad? Es el uso excesivo de palabras. ¿Qué quiere decir? Si yo hago, por ejemplo, pongo 20 hashtags en un video, entonces, yo estoy excediendo, o sea, muchos hashtags. Tienen que ser por lo menos 5, 8, dependiendo lo que queramos posicionar. Contenido duplicado, enlace roto. Un enlace roto es un enlace que esté mal diseñado, ¿verdad? Exceso de redirecciones, mal uso de las etiquetas. Entonces, todo esto, nosotros, como les digo, tenemos que contratar a un experto. Lógicamente, no lo vamos a abordar todos nosotros. No somos magos, ¿verdad? Que vamos a saber de todo y que vamos a hacer, sino que siempre apalánquense, ¿sí? Algo que hacen las empresas a los proyectos que sean rentables, que sean sostenibles, son equipos multidisciplinarios que trabajan en base a procesos, en base a liderazgos en una empresa. Y ustedes tienen que tener un equipo, aunque sea que le pague, por ejemplo, freelance, y le pague de una manera justa, y él puede crearles resultados. Entonces, sí, muchas de las empresas comenzamos o comenzaron, ¿verdad? Como todos, ¿verdad? Hacíamos todo nosotros, pero ya después tenemos que ir descentralizando, contratando al contador, contratando a un auditor, contratando al que hace la parte de toda la programación, a los que hacen ahorita, por ejemplo, las metodologías digitales, y ahorita incluso hay una nueva tendencia, que son los asesores de PRONS, o los PRONS ENGINEERIC, que se van complementando con los asistentes de marketing. Y esto, como les digo, no es algo que yo diga, sino que ya vieron la página de tendencias. El mundo ya cambió, ¿verdad? Solo que nosotros estamos atrasados, les digo, a un nivel de negocios digitales muy atrasados, y esto, como les digo, todos los días se va cambiando, ¿ok? Bueno, el siguiente tema, ¿verdad? Que igual aquí quizás vamos a hacer unas prácticas, ¿verdad? Generales y también específicas. ¿En qué consiste? ¿Sí? Entonces, este tema consiste en el email marketing, ¿sí? Entonces, es como la publicidad o el marketing, ¿verdad? Que hacemos a través de la parte digital. Entonces, muchas de las personas, ¿verdad? Les digo yo, ¿verdad? De corazón, que tienen que aprender a comunicarse correctamente. Una buena comunicación, unas personas miran como el marketing, como una transacción, pero el marketing no es transacción, es generación de confianza, comunicación, buenas relaciones interpersonales, y generar valor y autenticidad, ¿verdad? En una amistad, ¿verdad? ¿Sí? Muchas de las personas que, de las personas que han construido fortunas aquí en el país, ellos, ¿por qué creen que tienen siempre? O sea, tienen siempre dinero. Porque ellos crearon una comunidad, crearon relaciones de confianza que las mantienen, ¿verdad? Durante miles y miles de años, y eso les hace ser exitosos. Entonces, nosotros, lo que tenemos que hacer es saber comunicarnos. Entonces, el email marketing nos ayuda a eso, ¿sí? En términos prácticos, ¿verdad? Porque yo quiero que ustedes también comprendan. Les voy a enseñar cómo se redacta un correo, ¿sí? ¿Saben qué es una storytelling, Sofía? Yo he escuchado como, o sea, simplemente es como contar una historia. Ok. Entonces, un storytelling es como una redacción creativa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una redacción creativa, que aquí, permítanme. Ajá. Entonces, un storytelling es algo, o una relación, o saber contar historia, ¿verdad? Pero nosotros queremos ser creativos. Yo les digo, mi storytelling es bien diferenciado. Entonces, yo tengo que saber a quién me estoy dirigiendo. Por ejemplo, voy a hacer en este TXT, ¿verdad? No sé si lo visualizan, sí. Sí. Visualizan el TXT. Estamos viendo las cinco claves para hacer un buen storytelling. Sí, sí, cinco claves. Ah, permítanme. Voy a abrir la pizarra, permítanme. Es que no sale. Es que les quiero enseñar cómo se redacta un correo. O permítanme, voy a abrir un correo. Permítanme. Bueno, como les decía, Que va cargando esto, ¿verdad? Es importante que nosotros dominemos el storytelling, la parte de copy, los copies, ¿verdad? ¿Saben qué es un copy, Rodrigo? ¿Perdón? ¿Perdón? Un copy, copywriting. Un copy para redes sociales. Es un texto persuasivo, ¿sí? Sí, es el que, con el que se hace la publicación. Sí, entonces, un texto persuasivo, como les digo, ¿verdad? Va a depender de quién lo esté realizando. Ahorita se los mando ahí al grupo, ¿verdad? Lo que me está cargando esto, ¿verdad? Por acá. Entonces, es importante que todos nosotros, ¿verdad? Podamos hacer textos bastante formales, ¿verdad? ¿Sí? Textos que sean, que demuestren profesionalismo, ¿ok? Entonces, ahorita, pues, voy a mostrarles por acá, ¿verdad? Un texto, ¿verdad? De cómo lo manejo yo, ¿verdad? Quizás para, para que ustedes visualicen, ¿verdad? ¿Sí? Ya me encargó, me permiten. Los que puedan, los que puedan abrir su correo, igual, ¿verdad? Pueden abrirlo. Yo ahorita les voy a enseñar uno, ¿verdad? Me confirma si miran mi pantalla. Sí. Visualiza mi pantalla. Sí, sí. Sí, se ve. Sí, en un correo. Sí, entonces, ahorita estoy cargando un correo. Entonces, ¿cómo? O sea, nosotros tenemos que saber delimitar cómo escribir un correo. Por ejemplo, yo voy a colocar, ¿verdad? Reunión de revisión de requerimientos técnicos. Yo tengo que delimitar bien qué es lo que, cuál es el propósito del correo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en email marketing, usted tiene que aprender a redactar correos y a enviarlo, ya sea con herramientas como, con Mailsheet y otras herramientas, que ahora vamos a ver. Primero comenzamos, ¿verdad? Buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Estimados, ¿verdad? Estimados estudiantes. Y aquí lo voy a, voy a colocar, ¿verdad? Curso de marketing digital, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Tenemos que hacer las cosas formales. Este es un modelo, de varios, ¿verdad? No crean que solo este existe. Entonces, de ahí comienzo yo con la presentación, ¿verdad? Como un saludo, ¿verdad? Sí, va. Reciba un saludo cordial en nombre en nombre de la dirección aquí lo vamos a poner de emprendimiento digital de la empresa y ustedes, ¿verdad? Aquí tienen que ser persuasivos, no persuasivos, pero sí tienen que ser creativos, ¿verdad? Con el copio o lo que estemos redactando de la empresa Mentes Brillantes, ¿verdad? Para el ejemplo, ¿verdad? Recibo un saludo cordial en nombre de la dirección de emprendimiento digital de la empresa Mentes Brillantes de la ciudad de San Salvador, ¿sí? Permítame de la ciudad de San Salvador, ¿ok? Entonces, primero comenzamos cuando hacemos email marketing con un saludo que sea lo más respetuoso, lo más diplomático, las relaciones públicas bien estructuradas para que ustedes lo perciban, la percepción, lo perciban como alguien súper ordenado, ¿sí? Y acá el motivo de mi correo de mi correo es agendar aquí yo tengo que ser claro y conciso, yo no tengo que estar divagando, dándole un gran sermón, no, sino que al grano, ¿ok? es agendar una reunión para revisar los requerimientos técnicos del proyecto de consultoría. Razón en tal virtud acabe, en tal virtud solicito cordialmente, ¿verdad? Nunca tienen que imponerle nada a la gente, ¿verdad? Sino que tienen que hacerlo ver suave, ¿verdad? Palabras palabras suaves. Solicito cordialmente una reunión informativa para mostrarle los avances del proyecto. Los avances del del proyecto y acá la despedida, ¿verdad? Como eh quedo atento a sus comentarios sin otro particular me despido atentamente, ¿sí? Atentamente atentamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver yo? La la ortografía una técnica que yo ocupo, ¿verdad? Voy corrigiendo la ortografía, ¿verdad? Si ustedes visualizan pero más allá, ¿verdad? de la ortografía ustedes tienen que esto tiene que tener lógica lo que escriben ustedes tienen que revisar dos, tres veces el correo para ver si lo que ustedes han escrito tiene coherencia tiene concordancia ¿sí? Entonces, por ejemplo digo yo buenas noches estimados estudiantes aquí voy a poner ¿cómo habla? Curso de marketing digital ¿sí? Reciban un cordial saludo en nombre de dirección de emprendimiento digital de la empresa Mentes Brillantes de la ciudad de San Salvador el motivo de mi correo es agendar una reunión aquí tengo que ¿qué tipo de reunión? informativa ¿sí? para revisar los requerimientos técnicos del proyecto de consultoría punto y seguido en tal virtud solicito cordialmente una reunión yo tengo que delimitar ¿de cuánto es el tiempo de la reunión? ¿va? de 40 minutos porque acuérdense que las personas el activo más importante es el tiempo también de 40 minutos y aquí le pongo ¿verdad? una reunión de 40 minutos para mostrarles los avances del proyecto queda atento a sus comentarios sin otro particular me despido usted atentamente ¿sí? ustedes también tienen que crear su propia su propia estrategia ¿verdad? ¿sí? esto es como como una firma digital casi ¿verdad? o sea es como una peculiaridad ¿verdad? y acá están las condiciones por ejemplo de la política de uso de datos es como un mensaje de advertencia ¿sí? entonces en hotspots pueden crear su firma quiero ver si me sale hotspots firma de correos si ustedes ponen firma de correos ¿verdad? ahí les van a aparecer algunos ejemplos gratuitos hasta con imagen ¿sí? vaya entonces esto así sería como un correo formal para hacer email marketing y como les digo va a depender de la creatividad del storytelling del copy de lo que usted quiera alcanzar pero yo lo que quiero es que le dé una redacción creativa le dé una redacción interesante ¿sí? entonces hay una especialidad que se llama copywriting vamos a ver y es copywriting y storytelling ¿verdad? aquí vamos a poner ¿qué es? copywriting o sea no hay una explicación así ¿verdad? bien formal pero vamos a ver si nos sale copywriting ¿qué es? vamos a ver ¿qué es? y dice que es el proceso para producir textos persuasivos para acciones de marketing y venta como el contenido de correos electrónicos entonces ustedes que tienen que aprender copywriting anótenlo en su cuadernito por favor y storytelling ¿sí? los mejores publicistas ¿verdad? que yo he conocido incluso de BBDO ¿verdad? de Apex y de muchas empresas ¿verdad? o corporaciones son expertos redactando o sea redactando mensajes que toquen el corazón el alma y mensajes que sean suaves ¿sí? si usted no está de acuerdo en algo usted tiene que decirle considero que esto no es no lo comprendo y está diferente tu interpretación pero me gustaría hablarlo contigo ¿sí? entonces no le dice de golpe no me gusta cómo hablas porque eso es feo un ejemplo o sea eso es un argumento infundado acá les acabo de decir pero lo que yo voy es que tenemos que argumentar hasta por palabras argumentar con las cosas por ejemplo si alguien me rechaza un producto yo tengo que hacer un storytelling para hacerle conciencia que yo no me equivoqué sino que la persona se está equivocando ¿sí? entonces como nos gusta la praxis ¿verdad? Sofía estás en el computador para que hagas un copy con storytelling y copywriting fíjese que desde el celular estoy hoy ah vaya compañera Mili ¿le gustaría participar? ¿está en el computador? bueno si está en el computador vale va si gusta ahora ahora primero el correo y o sea vamos a hacer una redacción de un correo ¿sí? y los que puedan lo van haciendo con nosotros ¿sí? entonces como les digo depende de cada quien incluso se especializa en esto ¿sí? pero ustedes como les digo tienen que saber copywriting tienen que saber storytelling y así como dice acá ¿verdad? alguna de las ventajas ¿verdad? del email marketing en lo que le carga ahí a la compañera dice que hacemos segmentación por lista de correos por ejemplo no es lo mismo un correo para un director que un correo para un amigo o un colaborador tenemos que hacer personalizar los mensajes aunque tengamos diferentes buenas prácticas conocimientos ¿ok? un llamado a la acción es que el call to action famoso ¿verdad? aquí como ¿dónde está el call to action? lo vamos a buscar aquí está el call to action mire solicito cordialmente una reunión de 40 minutos presione el botón número 1 para continuar no eso no lo dice va entonces acá no o sea yo si lo dice evitar palabras de spam y mantener una buena reputación de remitente entonces yo no estoy haciendo spam métricas acá dice la apertura de clics entonces esto es más que todo general entonces pudo compañera tengo el correo solo denme la opción de poder compartir pantalla va permíteme ahorita con gusto pérdeme vaya intente a ver compartir pantalla si la idea como les digo es de usar o hacer práctica están viendo la pantalla de correo si si correcto este de hecho es uno que mandé vi una historia ahorita de hecho cuando se estaba haciendo el estudio a ver si aplica si llevo esto porque vi una publicación un espacio para una radio se llama Entre Mujeres y como mi rubro es eso alguien ofrecía un espacio gratuito para participar en la radio de hecho ya me lo asignaron el próximo miércoles voy a ir este es el que mandé porque solo decía escriba el correo y ahorita y ahorita estaba pasándole el filtro a ver si llena eso pero me dieron el espacio como les digo uno puede llegar al resultado pero o sea esto le va a dar más credibilidad todavía les leo el que el que mandé pero ahorita voy a intentar redactarlo les saluda Milagro González y la publicación en Instagram sobre conocer los emprendimientos de mujeres estamos impulsando a parte de la de la preparación para padres y madres primerizas ahora también distribuimos productos maternales porque eso es lo que quiero impulsar ahora productos maternales me faltó aquí un saludo más más cordial yo soy como exageradamente puntual y me faltó también la y no lleva algo me faltó también la estructura de aquí le falta un punto y aparte creo que lo lo volvería a redactar tratando de hacer eso y como no sé ni qué espacio era solamente le digo que si estoy disponible si quiero el espacio ok vamos vamos a intentemos verdad vamos a hacer uno personalizado la idea es esa verdad que usted aplique copywriting y storytelling entonces esas dos cosas verdad son textos creativos persuasivos textos también que cuenten hasta una historia verdad por ejemplo puede decir verdad reciba un saludo cordial en nombre de la dirección o en nombre del emprendimiento como se llama maternity jeans entonces pero primero el asunto verdad porque lo que busco es la asignación del espacio entre mujeres si ese es un programa de radio creo ajá es un programa de radio lo que ofrecieron es que quien quiera dar a conocer sus emprendimientos que soliciten el espacio de este correo como yo siempre escribo en la noche o a medianoche siempre pongo el buen día porque no sé si es buenas noches para tratar de hacerlo más general si buen día se llama verónica así puede ser mire solo para el ejemplo bueno buen día respetable y estimada verónica si o sea recuerden que ustedes van a tratar con personas que son a veces delicadas y las personas que toman las decisiones a veces les digo son bien burocráticas o sea no están hablando con una persona ni un amigo sino que es una persona relaciones corporativas ¿sí? sí correcto buenísima ahora contextualizo sería en relación a la asignación del espacio recuerde el saludo recuerde que o sea las personas a veces pues puede estar enferma estresada entonces hago un saludo como para o sea para entrar no de lleno le tiene que decir mire así no me el espacio sino que ajá haga su sería de parte de la ajá ajá de parte de la dirección de Maternity Gym también envío un portal ah bueno ajá también un saludo saludos deseando ajá deseando ajá deseando la mejor productividad en sus labores como querían decir me interesa que usted también ajá ok mayor productividad ajá productividad y éxito en sus labores entonces usted inicia con una buena vibra positiva entonces eso la gente dice wow o sea es positivo a ella también como yo entonces se comparan esa psicología dice que como bueno me pasa tan ocupada que a mí me encanta que me digan y no suele decir y creo que desde ese punto de vista yo soy como exageradamente concreta verdad pero es cierto faltó la bienvenida faltó ser como más respetuoso sí como les digo es diplomacia entonces es como por ejemplo usted va a solicitar una reunión con el director por ejemplo de una empresa de una alcaldía o sea un ejemplo o sea le van a pedir este protocolo porque ellos documentan ese proceso y como son servidores públicos o empresas o sea ellos documentan esto esto sirve para una la memoria de labores todos estos correos y eso sirve que usted es alguien súper formal y si usted puede storytelling puede copywriting puede hacer los copies creativos de la redacción del correo la gente va a decir wow o sea yo quiero asociarme con esta persona porque andan en la misma sintonía incluso eso se le llama como las empresas o las o sea la sociedad usted atrae lo que vibra por dentro si usted aparece que no es formal entonces usted va a traer más gente informal a su empresa pero si usted proyecta algo al futuro incluso eso se le llama como volver del futuro una técnica que en publicidad se ocupa usted tiene que visualizarse cómo va a ser en unos años aunque todavía no esté en ese proceso y usted va a traer lo que o sea lo que quiera alcanzar ¿verdad? Muy bien sí para los compañeros que levantaron la mano no se preocupen ya vamos a argumentar es que lo que espero ya conocen los servicios ajá pero lo lo nuevo son los productos textiles para la maternidad entonces ponga así ¿verdad? estamos en este mes de marzo estamos lanzando un producto estrella y queremos darlo a conocer en exclusiva en su programa ¿sí? un ejemplo entonces usted ya le creó una percepción wow eso es algo interesante línea de productos textiles para la maternidad nuestra línea premium nuestra línea especial entonces y ahí usted se está vendiendo ante ellos porque ¿quién quita que le compren o le pidan un pedido? ¿sí? entonces si usted se sabe vender como digo yo eso como lo tengo ya bien presente o sea usted se tiene que vender como lo mejor de lo mejor o como el producto más exclusivo lo más inteligente entonces y así una bueno una diferencia con los productos por ejemplo almohadas encuentra un montón de lugares en marketplace como por 5 pesos encuentra almohadas y una almohada que más de 100 dólares encima porque yo tengo un valor intermedio en eso pero las mías sí funcionan las mías sí están adaptadas a mujeres salvadoreñas la densidad y son multipropósitos como no puedo hacer las de materias orgánicas que se puedan degradar lo más amigable con el ambiente que puedo hacer es que sea multifunción para que tarden por muchos años y se usen para varias cosas inclusive puedan heredarse excelente bueno entonces sí está bien ahí ¿verdad? entonces solo el call to action le falta el call to action es el llamado a la acción ¿verdad? llamado a la acción solicita ajá ahí puede decir en tal sentido en tal virtud ajá en tal sentido solicito entonces me gustaría aprovechar el espacio que ofrecieron así no así tendría que decirme en tal sentido yo quedo atento a su respuesta para agendar para agendar para agendar aquí perdón solo en el en que el tal sentido este es un punto y aparte ¿verdad? o seguido como ustedes no se diría seguido en tal virtud estamos hablando de la misma acción seguido en tal virtud queda atento a su respuesta para agendar para agendar para agendar una fecha ajá para agendar una fecha para agendar una fecha en su programación algo así en su programación ajá vale en su programación radial vale entonces ahí ya le pusimos call to action le pusimos copywriting storytelling un copy creativo aplicamos relaciones públicas respetuosas diplomacia solo que ahí le falta por ejemplo las redes sociales y ahí le falta como la firma de correos electrónicos que ahí les mandé en el grupo ¿verdad? en HubSpot cómo sacarlo ¿verdad? ahí lo pueden hacer ¿sí? sí y sería abajo del de acá el Facebook sí ahí tienen que ir sus redes sociales ¿sí? redes sociales entonces eso se llama pruebas psicológicas ¿ok? yo quiero comprobar si es verdad que ella es la innovadora que ella es la mejor del país ¿cómo lo compruebo? me voy a sus redes sociales a su WhatsApp Business Instagram TikTok y digo ah claro o sea ellos o sea hablan con la verdad ¿sí? entonces yo eso hago también ¿sí? argumento y eso se llama pruebas psicológicas ¿ok? bueno igual tengo que abrir la otra página después investigarle más para poner la firma digital entonces hasta ahí está muy bien ¿verdad? vaya si gusta deje un momento de compartir los compañeros ¿alguien levantó la mano? permítanme María adelante compañera díganos sí una preguntita pero eso es cuando se trabaja mucho por email ¿verdad? pero si nuestra mayor de comunicación es por Messenger o por WhatsApp ¿cómo podemos hacer? es el mismo proceso les voy a explicar como el como el el proceso de seguimiento que hago yo ¿verdad? en el grupo yo digo buenas tardes estimados y respetables estudiantes espero que estén muy bien espero que estén pasando un día extraordinario quería pasar a coordinar para que ustedes puedan hacer su laboratorio quiero que colaboren recuerden que el 80% de su asistencia es indispensable para que Zafora apruebe el curso entonces si usted ve yo estoy yo me lo puedo ese discurso de memoria ¿sí? y lo personalizo según la ocasión por ejemplo ahora les mandé les dije buen provecho ¿se recuerda? ¿sí? entonces ustedes tienen que aprender hablar fuerte claro despacio ser claro breve y conciso y si un audio no les gusta vuélvanlo a grabar ¿sí? por ejemplo yo tengo un programa radio digo buenas tardes ¿cómo están? un saludo para todas las personas que sintonizan este bonito programa y aquí estamos desde la ruta de los sabores y colores San Salvador El Salvador en América Central y pues es un gusto estar a tus órdenes para cualquier comentario entonces yo hago una historia entonces usted tiene que aprenderse o todos los compañeros tienen que aprenderse su storytelling de memoria ¿sí? entonces no sé si me comprendió compañera va dígame ¿de qué es un emprendimiento? le voy a hacer una demostración ¿verdad? tenemos dos minutos por lo menos yo manejo también una radio cristiana entonces allí es donde por eso le preguntaba porque la mayoría de mi conversación con las personas que tienen programa es por medio de whatsapp o el messenger sí ok entonces mi recomendación puntual es que redacte por bloques de información cada cosa primero saludo segundo hablar del contexto del programa tercero ver cuál es el mensaje el propósito principal segundo despedida perdón último paso despedida ¿sí? entonces sí más o menos me captaron la idea sí sí va excelente vaya compañera Jocelyn ¿qué consideras que fue el aprendizaje en esta sesión? yo sé ¿sí? yo sé ¿sí? sí yo sé bueno bueno fue la verdad muy significativo en eso de de las escrituras del correo saber cómo redactar cómo o sea lo que decía ¿verdad? dependiendo a la persona en este caso si nos dirigimos a a una persona con un rango mayor o si nos dirigimos a un cliente o sea saber escoger las palabras saber redactar el contenido del correo para no hacerlo lo que estábamos diciendo o sea para ser concisos y este lo que lo que hablábamos ¿verdad? para no ser aquellos que no nos tengan la confianza suficiente entonces saber ganar la confianza del cliente sí excelente Jocelyn Castro adelante sí en mi caso yo tengo exceso de formalidades al momento de redactar correos y eso es algo que me decían en la U es que esté bien formalito esté bien seria pero o sea si me eduqué desde que comencé con la redacción de correos ya sea para dirigirme a personas como de cargos un poco más altos entonces hoy me doy cuenta que he estado en lo correcto siempre así que nada creo que descubrí que ando bien en ese sentido ok excelente compañero Sandor adelante con su aprendizaje o su métrica yo creo que el ser específico en los correos y no tan no tan serio en las palabras que uno utiliza a veces también ayuda más que todo cuando uno ya tiene confianza con los clientes pues a veces no es tan necesario la seriedad ¿verdad? sino que también ser un poco amigable sí excelente compañera Sofía sí yo pienso que es bastante importante plasmar nuestras ideas de forma correcta y ponernos como en los zapatos de la persona que va a leer ese correo es decir ¿qué tanta información quiere saber? quiero saber detalles quiero que sea conciso quiero que sea concreto saber lo necesario y de forma educada así como nos gustaría que nos tratarían a nosotros sí sí como les digo si nosotros queremos que tomen acción que paguen con tarjeta o al contado tenemos que ser o sea una relación de confianza no tiene que ser una transacción ¿verdad? es que lo voy a vender para sacar lo del mes ¿verdad? el punto de equilibrio no tiene que ser una relación de confianza digital y esto como les digo ¿verdad? es algo que todos deberíamos de aplicarlo ¿sí? copywriting storytelling a tener nuestra firma de digital ¿verdad? de correo electrónico como en HubSpot y también como les digo ¿verdad? ser estratégico ¿sí? entonces bueno con esto pues quizás terminamos la sesión pues sin antes agradecerles yo sé que algunos compañeros estuvieron ahí colaborando ¿verdad? con las inquietudes así que nos vemos el próximo lunes y la invitación ¿verdad? para los compañeros que no han terminado todavía el laboratorio termínenlo ya que pues mañana tenemos que parametrizar esas notas así que cualquier cosa estamos a la orden oiga muchas gracias buenas noches entendido gracias gracias